Amigas y amigos, hoy tenemos cambios, algunos cambios, en el estudio. Por ejemplo, esta magnífica obra de arte es una columna policromada, realizada en acrílico sobre tela, del gran pintor José Campos Piscardi, titulada la obra Homenaje a la Ávila. Esta obra nos acompañó durante algún tiempo en los primeros años de este programa. Bienvenida otra vez, gracias al maestro. Y ahora el comentario editorial. El resultado del acto electoral del pasado domingo 30 de julio, para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, fue una sorpresa para muchos. Pero no para todos. Había una mayoría que observaba con indiferencia, o de manera negativa, el referido evento. Consideraba, entre otros aspectos, que no existía interés suficiente por el resultado, o que la propia materia del tema no motivaba a los electores. Sin embargo, no fue así. Quienes pensaban de esa manera, subestimaron una vez más el potencial democrático del pueblo venezolano, su identificación con la institución de sufragio, y una experiencia acumulada a través del reiterado ejercicio del voto. El pasado domingo 30, el pueblo venezolano ratificó su historial democrático, y la importancia que para él tiene, la opción voto frente a otras opciones que se alinean con salidas antidemocráticas y violentas. Es por eso que en un ambiente caracterizado por la incertidumbre, en medio de una campaña feroz contra la constituyente, en el marco de una violencia criminal con la cual se buscaba sembrar el miedo en la correctividad para que no concurriera a las órdenes electorales, el fenómeno o la sorpresa es que más del 41% del padrón electoral lo hizo desafiando riesgos, amenazas de todo género, y logró imponerse limpiamente. Más de 8 millones de venezolanos y venezolanas votaron ese día por la constituyente, como alternativa a la violencia. Votaron por la paz, en contra de los profetas del caos. Votaron con claridad a favor del diálogo, del entendimiento y en contra del terrorismo. Fue sin duda una hermosa jornada cívica, la mejor confirmación del carácter democrático del pueblo venezolano, de su deseo de vivir en paz, signo este que la dirección de la oposición no ha sabido valorar, ya que su reacción ha sido deplorable, en la misma línea de siempre, la que la conduce fatalmente al abismo, a los grandes fracasos, consecuencia directa de su proverbial arrogancia y de la dependencia de orden ideológico y crematístico del imperio. En la actualidad, una mayoría del país exige ponderación, responsabilidad y seriedad a los principales dirigentes de la política, a los que obtuvieron una victoria incuestionable el pasado domingo, con la aprobación por el pueblo de la Asamblea Nacional Constituyente, para que adopten una actitud fundada en la amplitud y el diálogo, y no en el desprecio hacia el adversario. Y los que fueron derrotados, para que evalúen con seriedad lo sucedido, y le pongan odios y negaciones absurdas, para que dejen de lado prejuicios y asuman la realidad que emana de los guarismos del acto comercial. La lectura seria de ese resultado era el mayor desafío que encarnan los dirigentes políticos del país. Comentario especial. Desde este programa expreso mi satisfacción, porque mi hijo José Vicente Raniel Ávalos, haya logrado en el evento comercial del pasado domingo 30, ser electo con alta votación constituyentista territorial, por el municipio Sucre del Estado de Miranda. Ya lo fue en la constituyente del 99, y seguramente cumplirá papel relevante en las tareas de la Asamblea Nacional Constituyente que ahora se instala. Igualmente me place que en representación del sector empresarial, el excelente analista y director de la firma encuestadora Interlaces, Oscar Chemel, colaborador de este programa con singulares aciertos, haya sido electo como constituyentista sectorial. Pausa y al regreso converso con los analistas Mariclin, Stelling y Oscar Chemel.